Hola, soy el ingeniero Jorge Gutiérrez Fernández, me conocen como JG. No necesito un libreto, necesito un teleprompter para poderles expresar lo que siento el día de hoy. Primero, una satisfacción de poderme dirigir a todos aquellos que no conocen la historia de vida hace más de dos años. Un 16 de abril, Manaví sufrió uno de los peores y devastadores terremotos de su historia. Yo, como Manaví Tamás, sufrí las consecuencias de ver a mi pueblo destrozado, de sentir a la gente abandonada, sin un ánimo de esperanza de salir adelante, porque nadie se fijaba en lo que nos estaba pasando. Vino mucha ayuda, pero mucha ayuda sectorizada. En uno de esos días, haciendo mi programa de televisión, escuché que un sector, justamente donde me encuentro hoy, necesitaba unas carpas. Acudí inmediatamente a unos hermanos que habían llegado a los Estados Unidos, llamados Luna Local 78. Y solicité que fueran al programa que estábamos haciendo a través de Romar Televisión, que se llamaba El Día, para hablar de lo que ellos estaban realizando en pro de la ayuda de los damnificados. En ese momento, conocí a Edison Severino, el líder de esta agrupación. Un hombre con una personalidad tremendamente grande. Un hombre con una energía positiva que irradiaba esperanza, que irradiaba lucha, que irradiaba confianza en un mañana y que íbamos a salir de esto. Eso no tiene precio. Lo que descubrí ese día en Edison Severino fue un hombre que nos inyectaba energía positiva para salir adelante. Eso no se consigue con dinero ni con dádivas. Se consigue con la energía emanada de Dios. Hoy me encuentro acá precisamente porque he escuchado de que hay una serie de ataques en contra de Edison Severino y de todo el equipo de Luna Local 78 que vino a ayudarnos cuando más lo necesitábamos. Necesitábamos carpas y se construyeron casas. Se le dio la oportunidad a nuestra gente de salir adelante. A veces nos preguntamos qué pasa con los ecuatorianos o qué pasa con los latinos de lugares donde piensan que ayudar es una obligación de ser retribuido. Este no fue el caso de Luna Local 78 a través de Edison y toda su gente. Ellos quisieron aportar con todo su corazón y todo su contingente. Y lo hicieron durante mucho tiempo. Viajé a Nueva York expresamente a animar un evento donde se recolectaron más de 100 mil dólares para la causa de las casas. Señor, con un fuerte aplauso a Local 78 y a todos los trabajadores que están arreglados en la pandemia. Todas estas obras se realizaron a satisfacción de cada una de las personas que recibieron esto. He escuchado que han habido ataques, ofensas. Y yo quiero expresarme a través de este video mi profundo dolor, mi profunda tristeza al saber de que cómo nos van a ayudar si nuevamente ocurre una desgracia, si nosotros mismos nos atacamos, si nos dividimos. Yo creo en los líderes que no atacan ni destruyen a sus hermanos para tratar de sacar un puesto. Yo creo en la juventud y en el futuro de mañana mejor, tocando y aportando con ideas. No acusando a la gente, no tratando mal a la gente, no humillando a la gente y no inventando historias. Me dirigí a recorrer cada una de las casas que ustedes están viendo en pantallas. Casas una por una con la satisfacción de gente que tuvo una esperanza cuando nadie nos las dio. Cuando mucha gente de los gobiernos se hicieron sordos, ciegos y mudos. Donde aún en la provincia hay gente viviendo en las calles. La gente de Luna Local 78 hizo en Severino nos aportó. Y más de una vez vi que no fueron solo carpas ni casas, sino la mano en el bolsillo para su propio peculio, comprar agua, alimentos y cosas que necesitaba la gente en esa emergencia. No fue una vez, fueron varias veces que vinieron a aportar con mi pueblo. Don Edison, muchas gracias por el techo que nos dio y esperamos que este año siga adelante. Todos los que están ayudando y que Dios les va a ayudar mucho más, el triple, para todos los que nos han ayudado. Muchas gracias por los niños también, los tres niños huérfanos que tengo, más todas mis hijas. Pero muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. Yo no muerdo la mano de quien me da de comer. Y yo no puedo permitir que la gente por intereses políticos sigan dañando la poca ayuda que recibimos los manavitas. Hoy le pido perdón a toda la gente de Luna Local 78 en nombre de aquellos que están satanizando su obra. Yo como un manavita, como un ecuatoriano que ama mi tierra y que ama a mi pueblo, le pido perdón a esa gente que vino con un corazón noble a ayudarnos. Y que hoy son mancillados a través de redes sociales. Hoy son atacados a través de publicaciones en busca de un poder político, un poder en una institución. A mí no me interesan los intereses políticos, a mí no me interesa la posición que quieran tener ustedes. A mí me interesa que respeten a mi pueblo. Cada comentario de ustedes no le hace daño a Edison Severino, le hace daño a mi gente, le hace daño a mi pueblo. Aquellos que sufrieron después del terremoto y que no tenían ni una esperanza. ¿Dónde estaban los que atacaban? ¿Dónde estaban los que insultaban? No estuvieron aquí con nosotros. Estuvo el equipo Luna Local 78 con Edison Severino. Y hoy por hoy, sin libretos, sino con las palabras de un corazón, de un manavita agradecido, te quiero decir, Edison Severino y todo tu equipo, gracias. Gracias. Gracias por lo que hicieron. Perdón en nombre de los que los ofenden. Y deja que arriba hay un Dios sublime, maravilloso, que pone cada cosa en su lugar. A la gente, a la gente de Luna Local 78, por favor, no se dejen satanizar el corazón y el alma. Crean en este grupo de maravillosos seres humanos que vinieron con energía positiva a ayudarnos. Porque no solamente, como le dije anteriormente, eran las carpas. No solamente eran las casas. No solamente era el agua, las vituallas. Eran las cosas que hacían con cada sonrisa que nos entregaban. Era el abrazo, era el beso, era el cariño solidario que nos entregaron en cada momento que vivieron con nosotros, en esos momentos tristes que vivimos. Hoy me siento avergonzado de aquella gente que ataca. Despongan actitudes, despongan actos, despongan violencia, despongan todas esas malas palabras en redes. Piensen en una sola cosa. Cuando hay una tragedia, todos somos iguales y solo Dios nos puede salvar y rescatar. Y Dios ve a aquel que mira con amor, que mira con justicia, no con ataques ni atacando al prójimo. Uno de los mandamientos más importantes, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es amar al prójimo como a ti mismo. Con el mismo dedo que señalas, serás señalado en el juicio final. Hoy es el momento de darle gracias a Luna Local 78 y Edison. Mi respaldo desde acá, porque yo vi tu obra, yo palpé tu sacrificio y el de tu gente. Yo sé lo que ustedes hicieron y sé que la gente no va a comer cuenta. Dios te bendiga y te esperamos siempre acá con los brazos abiertos. Ojalá, ojalá que no se salgan con la suya y que tú puedas seguir brindando lo que otros no podrán jamás. Esa energía positiva que solo Dios te la puede brindar. Larga vida, Luna Local 78, Edison Saberini y su equipo. Uniremos nuestras voces, la esperanza no se ha ido. Juntos podremos levantarnos, todos juntos como hermanos. Son dos de nuestro lado, nunca nada tendremos. Unidos en una oración, levantaremos a nuestro lindo Ecuador. Uniremos nuestras voces, la esperanza no se ha ido.